Prisión Record John K.K. Es el remix El jefe del estado Con la crazy mafia Yo soy el daimo boy Rock and roll as in car body Paquete oriente La 6.30 yo yo con la H-Town Y antes la magia Esta es music Era lo que no esperabas Ahora suena Ve quien llego de nuevo Fase lo con y viene pedo Listo padre fuego Portando fuego Y mas mami cuando yo a ti te veo Me acelero con tu sexy movimiento Me pones a viajar dentro de mis pensamientos Y solo espero el momento Pa' decirte lo que pienso y siento Poco a poco me acerco A ti para mirar tu cuerpo esbelto Luzes tan bella con el pelo suelto Y la mini falda que hoy te has puesto Yo estoy dispuesto A todo lo que sea Anda chiquitita que me encanta Como lo meneas Deja que te vea Esa cosita que me saborea Que todos pelean Muévelo 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 Deja que te vea Muévelo Muévelo Que me saborea Muévelo Muévelo Y descarga lo que trae, saca tu armamento Bebecita, mírate un paso bien heavy muñequita Si nos miran mal es porque por detrás te voy a pegar bien duro y eso excita Yo no bailo con la fea, mi reputación no cae Aunque tenga que batallar yo bailo a la bonita Amaflea, el jefe del storm, del atón, el diamante y la estrella MCM, Faye, John King, K, la music mafia Bella muévelo y con gracia Esta noche tu lo mueves conmigo Esa piel morena que a ti te adorna Me vuelve loco y contigo yo quiero a ti Muévelo, muévelo mamacita Muévelo, muévelo que me excita Muévelo, muévelo, deja que te vea Muévelo, muévelo que me saborea Muévelo, muévelo mamacita Muévelo, muévelo que me excita Muévelo, muévelo, deja que te vea Muévelo, muévelo que me saborea Y es que tú estás bien buena, linda morena Que envenenas a cualquiera con esas caderas Me desesperas, vámonos pa' afuera Que yo sabré darte lo que tú quieras Y lo que esperas, un poco de placer Y yo sabré lo que hay que hacer hasta el amanecer Como debe de ser Sé bien que te vas a aprender De lo que soy y que te doy el día de hoy Sabes bien a qué le tiro Sabes bien a lo que voy Sin algún pero, no andemos con rodeos Que son cosas que yo no creo Me miras y te veo Las intenciones de que estás bien puesta Y dispuesta pa' la fiesta Nada te cuesta, ni te molesta Así que presta lo que tienes Que no de barbas vienes a donde vienes Úsalo, provócalo, alócalo y tócalo Siente lo que es eso, lo que vengo yo Muévelo mami, despacio y siéntelo Muévelo, muévelo mamacita Muévelo, muévelo que me excita Muévelo, muévelo, deja que te vea Muévelo, muévelo que me saborea Muévelo, muévelo mamacita Muévelo, muévelo que me excita Muévelo, muévelo, deja que te vea Muévelo, muévelo que me saborea Así es, mija, mamacita Muévelo, 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 muévelo Muévelo como tú sabes Muévelo